¡Ay, Luisito! ¡Mire, Don Cheto! ¡Ay, hombre! Les quería presentar a Janilis. ¡Jarilis, perdón! ¿Cómo estás? Yo creo que te ven en el aeropuerto. ¿No? Creo, ¿no? ¿Viniste en avión, Janilis? No, en carro. ¿Viniste manejando? Sí, manejando. ¿Paraste a comer algo en el camino? Sí. ¡Don Cheto! Déjame por favor. ¿Paraste a comer algo en el camino? No. Nada. ¿Le echas sal a las papas fritas cuando las compras? ¿Qué es lo que tiene que ver? Sí, sí. ¿Le echas sal? A ver si son compatibles o qué. Sí, cuando le pones así con el ketchup y sí sabe rico el sal. Sí, sí, es cierto. Ella se me antojó con el hambre que trae. ¿Qué preguntas tan piratas traen? ¡Oye, ahora listo! Señor. Don Cheto, espere, espere. Aguanta un poquito, espere. ¿Has cambiado la llanta de un carro alguna vez en tu vida? Sí, de hecho sí. ¿Sí? ¿Has disparado un arma alguna vez? Tampoco, tampoco. También. Mejor me voy, adiós.